una mujer en la presidencia de colombia por pero ajá castaño una mujer es como una bolsita de nunca se hará lo fuerte que es hasta que la metes en agua caliente el en el russberg cuando oí a maría bernanda cabal siendo entrevistada en la oleo el viernes 15 de septiembre de 2023 anunciando su candidatura a la presidencia me pregunté puede la mujer cambiar la política y me dije sí en 1954 la asamblea nacional constituyente debatió y aprobó la reforma constitucional que dio a las colombianas el derecho a elegir y ser elegidas esta conquista histórica se logró bajo el protagonismo esmeralda boleda y josefina valencia quienes además fueron precedidas por maría currea se venía luchando por ese objetivo desde 1930 gracias a esa lucha hoy se ve como normal la participación de las mujeres en distintas funciones de liderazgo el voto les ha permitido ganar espacios públicos en la política cursar carreras universitarias que les abren las puertas al mundo laboral ahora bien quiero señalar algo esencial para que nos entendamos en una diferencia importante hombres y mujeres elegirlan pero hay una diferencia sutil que poco se nota mientras que el hombre legisla debido a una estructura social heredada y cimentada por siglos me parece que la mujer legisla desde una sensibilidad muy especial dando a conocer una nueva forma femenina de humanidad lo dice en sus logros legislación contra la violencia doméstica derecho a la maternidad tiene que decir que la lucha actual sobre igualdad de derechos y oportunidades en el trabajo en donde hay un sesgo que no las favorece a todo esto lo llama machismo por salir del paso de dónde viene esa sensibilidad diferente de la mujer el hecho de la maternidad les da una capacidad de sentir y cuidar el crecimiento de una vida desde su cuerpo formándose de una manera confiada esta experiencia las hace más maduras más humanas y ese aprendizaje puede transmitirse en una manera sutil a otras áreas de sus vidas a las que les brinda su empatía entonces se hace presente el heroísmo femenino diferente conquistando en su lucha contra el dolor y la humillación pero vayamos a hechos concretos un estudio reciente a nivel municipal en brasil sugiere que las mujeres que han tenido que enfrentarse a hombres en elecciones reñidas para cargo de alcalde tenían una probabilidad entre 29% y 35% de participar menos en actos de corrupción son menos dadas al clientelismo son excelentes administradoras su sensibilidad las lleva a legislar sobre áreas por las que no se preocupa el hombre nutrición infantil cambia prioridades políticas buscando que las decisiones sean más humanas y para redondear el asunto sugiero que ensayemos el siguiente ejercicio de observación entre hombres y mujeres en quien nota usted mayor empatía y orientación hacia las personas tendencias a la cooperación capacidad de actuar en muchas direcciones capacidad de negociación mayor predisposición al cambio es una pregunta difícil que nos enseñará mucho sobre las diferencias de liderazgo ahora bien volviendo a maría fernanda cabal es una politóloga egresada de la universidad de los andes empresaria que ha incursionado en la política como representante a la cámara y senadora por el centro democrático estudió literatura e historia en un instituto universitario de investigación ortega y gasset en españa es decir es una mujer culta y la producción orteguiana que conocen le brinda una visión sui generis de lo que acontece no come cuento con los diálogos con subversivos porque es una táctica de guerra por lo que se probó como presidente de la fundación colombiana ganadera acompañando a las víctimas del terrorismo en colombia directora de asuntos internacionales de la fiscalía en el 2006 sus logros fueron reconocidos por el departamento de justicia de eeuu es de mano dura envió a la cárcel a los funcionarios del distrito acusados de constreñimiento y corrupción al sufragante su posición firme y críticas sobre diversos aspectos de la política colombiana se enfrenta con argumentos claros que no dejan duda de qué lado está frente a las diferentes artimañas del marxismo cultural que ha confundido la opinión pública colombiana cuando la w le preguntaron qué sería lo primero que haría si llegara a la presidencia no dudó en decir que enviaría al ejército y a la policía para acopar los territorios tomados por el terrorismo en la tercera las fuerzas salvadas y trabajar con la gente buena no le gustaría a usted amable lector ver hecho realidad este propósito vote de manera cabal y para dejaros lo que significa esa palabra pondré algunos ejemplos primero respuesta a cabal significa que la respuesta es exacta coincidente y no aproximada segundo debería enseñar su materia convenciendo previamente a sus distraídos oyentes de que sin ella jamás podría ser hombres cabales quiere decir que esas personas aprendan a comportarse con honradez y rectitud es lo que necesitamos en la política para cambiarla una mujer puede hacerlo